Hubo novedades también en otros casos o sobre otros casos de asalto, porque una banda fue prácticamente desarticulada. Estamos hablando de cuatro detenidos y tienen que ver con varios hechos de asalto. El fiscal de Luque, Jorge Raúl Escobar Lara, y policías del Departamento de Investigaciones de Central efectuaron hoy un allanamiento en el asentamiento Nueva Asunción de la compañía Tarumandr del municipio de Luque en el Departamento Central. En dicho procedimiento fueron capturados cuatro hombres que formarían parte de una banda de asaltantes. Se trata de José Alfredo Jiménez Morilla, de 45 años, con antecedentes penales. Ignacio Ramón González Domínguez, de 43 años, sin antecedentes. Líder Raúl Servín Torres, de 34 años, con frondosos antecedentes y un conocido de la policía de hecho. Y el hermano menor del líder, Edgar Rafael Servín Torres, de 23 años. Estos fueron arrestados en conexión con un asalto que sufrieron un pequeño ganadero y su secretario. El jueves de tarde, cuando salían de la granja del pequeño ganadero, situada precisamente en el mismo asentamiento Nueva Asunción. En aquella vez, las víctimas salían en una camioneta Mitsubishi L200, año 95, fueron interceptadas coincidentemente por cuatro hombres quienes usaron escopetas, pistola y revólver. Hoy, en los procedimientos, también fueron incautadas escopetas similares a las utilizadas. Estas son las evidencias y el anterior era el vehículo que se robó en aquel asalto, pero que después quedó abandonado también. Bien, este grupo, asimismo, además del asalto al ganadero en Nueva Asunción, venía siendo investigado como sospechoso del atraco del lunes a la madrugada, cuando, igualmente, cuatro hombres tomaron por asalto el peaje de la ruta Luque-San Bernardino. Ahí vemos a las dos y media cuando cruzaron por el peaje en sentido Luque-San Bernardino. Cuatro minutos después regresaron en sentido contrario, San Bernardino-Luque. Bajaron cuatro hombres, un quinto elemento quedó a bordo del automóvil que utilizaron, redujeron a dos cajeras y a un policía y se alzaron con 180 millones de guaraníes. Este puesto de peaje del MOPC de la Ecovía queda en línea recta a 2.775 metros, no más, del lugar donde ocurrieron hoy los procedimientos de detención. La misma Gavilla es igualmente sospechosa de haber perpetrado el viernes a la mañana el asalto al Casino American, que queda en la avenida San Martín, esquina Teniente Vera. En la avenida vemos el que probablemente sea el mismo vehículo, un Toyota Corolla plateado, cuando entraron al lugar poco después de las seis de la mañana. Vemos a los delincuentes ingresando, tomaron por asalto el establecimiento de donde se robaron 90 millones de guaraníes. Este es el momento en el que el guardia de seguridad, quien previamente había salido a conversar con los ocupantes de este vehículo, después les deja entrar y supuestamente es sorprendido por los malvivientes. El guardia niega su participación en el hecho, la policía sospecha de él, aunque todavía no hay un elemento concreto. Los malvivientes se alzaron aquella vez, repito, con 90 millones de guaraníes en la repartija del botín. Esa tarde, en limpio, se pelearon, intervino la policía y fue detenido este, que estamos viendo en pantalla. El gordito que en ese momento ya tenía un pasamontañas, pero que cuando entró al casino lo hizo con el rostro descubierto. Walter Pintos, conocido asaltante de 40 años de edad, fue capturado esa tarde durante la repartija. De acuerdo con la información que maneja la policía, este grupo sería o podría ser el que fue también desmantelado hoy en Luque, en la intervención en conexión con un asalto a un granjero, pero que también estaba bajo sospecha del asalto a la estación de peaje y al casino de Asunción. ¿Y serían cómplices de Pintos entonces? Probablemente serían los cómplices de Walter Pintos, según la presunción de la policía, aunque el fiscal Jorge Escobar los imputó por robo agravado y pidió prisión preventiva por el asalto del jueves al granjero de Luque. Habría que ver la definición en el tema del casino, entonces. Ahí entiendo está el fiscal Oscar Delfino. Oscar Delfino, el fiscal del caso.